... El consejero, efectivo de la Policía Nacional, está ingresando con la Policía Nacional de Perú, que es como es la sociedad de la Policía Nacional de Perú y que es la Policía Nacional de Perú. Vamos a revisar el consejero León de Río de Neva, un secretario técnico y el personal de la publicidad. El señor se va a hacer en este informe. Bueno, como usted dice, la otra parte no está presente, consecuentemente creo que no se debe interesar. Además de eso, doctora, le comento que internamente tenemos una directiva de entrega de cargo que se debería cumplir de acuerdo a eso. Y segundo, el acuerdo que fue tomado no se ha emitido aún en mérito al artículo 69 del reglamento interno del Consejo Regional, que establece claramente que cualquier acuerdo del Consejo Regional u ordenando puede ser reconsiderado por tres consejeros. Mérito que ha ocurrido. ¿Usted tiene? ¿Le pongo conocimiento? En todo caso. ¿También se le ha puesto conocimiento al doctor? Que me he entrevistado con el señor secretario técnico y que lo que me ha manifestado. Ya, pero en cuanto a lo que son, todo lo que usted ve acá, los enseres, ¿eso le corresponde al secretario técnico? Le explico. Aquí en la constatación que usted me solicita es para la constatación, usted me dijo, la entrega de cargo a ese venido. Y como eso no está, entonces no es posible hacer. Tendría usted que solicitarlo en otro y para otro momento. ¿Ya? Por favor. Doctora, disculpe, me parece que la constatación de la madura no va a ir a utilizarlo. La idea es aquí, es la materia pública que está participando en esta licencia. Eso, yo le voy a levantar un arte y se la voy a... No, no estaba, estaba ya sin grapitas. Estaba, sueltito estaba, yo lo he puesto ahí encima. Debe estar entre los papeles. No, no, acá es este documento. Este es la opinión legal. Este es con lo que he presentado, la opinión legal. No, esta no es la doctora. Este es otro, este está en gran pago. A ver, permítame. Pero este es lo que yo le he enviado a la doctora. ¿Qué solicite si no hay una copia de la doctora? Claro, una copia de la doctora. ¿Viste acá? Claro, estuvo ahí. Sí. ¿Dónde está el estilo? Clarice. ¿Van llevar a la copia? ¿Van sacar copias? No. ¿Dónde va? Por favor, ha llegado el solicimiento que me ha pasado a la hora de la mañana. ¿Está dando un informe legal de la doctora de Lerba? Sí, la doctora de Lerba. Sí, la doctora de Lerba. Y el provecho que me ha hecho una consejera también.